Mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día